Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Madrid Inclusivo en la otra de Telemadrid. Como cada semana traemos la actualidad del deporte para personas con discapacidad a nivel nacional en nuestras noticias inclusivas. En Espacio BSR os traemos las mejores imágenes de IMF Getafe BSR en la Copa BSR España y de Club Deportivo Ilunión y su vigésima Copa del Rey. Y para cerrar seguiremos recorriendo nuestro camino a París 2024 junto a Álvaro Gavilán. Hoy nos sumergiremos en un mundo lleno de puro amor por el deporte y la comunicación. El Global Padel Sports de Reus acogió el primer Open Padel Sports de la localidad correspondiente a la octava prueba del circuito de la Copa de España de Padel en silla de ruedas. Participaron un total de 32 jugadores repartidos en 16 parejas. La dupla formada por Tofer Triviño y Javier Navarro se impuso en la final por 6-1, 6-2 a Juan Antonio López y Aitor Elordui. En tercera posición acabó el tándem formado por Edorta de Amta y Luis Peinado. Los grandes dominadores del circuito son Óscar Ajea y Francisco José Bernal, ganadores de 6 pruebas. Tarancón, Toledo, Fuerteventura, Santander, Vigo y Getafe. Pero que no participaron en la cuarta parada de la temporada nacional en el Open de Vizcaya, disputado en Zamudio. Que se adjudicaron Miguel Betoret y Edorta de Amta. Ni en esta de Reus. La próxima parada en Sevilla del 8 al 10 de marzo. El pasado fin de semana, la segunda jornada de la Liga PC 4 de Bochia aterrizaba en Madrid, concretamente en Las Rozas. El polideportivo de Esa de Naval Carbón acogió dos días de puro espectáculo con los mejores deportistas de esta disciplina. Ramón Prats se impuso en el desempate de la final ante Basile Agache, lo que supuso que se proclamara ganador de la fecha. La deportividad y el buen ambiente fue la nota predominante durante el sábado y el domingo. Teniendo una gran acogida en la localidad madrileña. La estrategia y la precisión fueron protagonistas en la capital de España. Alcalá de Guadaira acogió la sexta jornada de la Liga de Rugby en silla de ruedas. El equipo local, Dragones del Cat, superó por 49-33 a Quijote Rugby y 43-41 a Lobos de Valencia. Por otro lado, otro dominador de la jornada fueron los Toros de Madrid, que se impusieron al equipo valenciano 44-29 y 51-38 a la Escuadra Manchega. Para poner punto y final al fin de semana, se midieron el equipo madrileño y el sevillano, imponiéndose los Dragones por un ajustado 39-35. De esta manera, la clasificación provisional deja a los Dragones del Cat en primera posición, a Toros en puestos de Final Four con dos duelos menos y a Quijote y Lobos fuera de puestos de Final Four. La Liga no volverá hasta el 16 de marzo con la séptima jornada en Granollers. El tenis en silla de ruedas español vuelve a estar en el foco internacional gracias a los títulos cosechados por Martín de la Puente y Dani Kaberzaski en la modalidad de dobles. El Vigués se proclamó campeón en el ABN Amor Open de Rotterdam y ETF1 y el madrileño alzó el trofeo en el Bolton Indoor y ETF3. En la cita en territorio holandés, de la Puente alcanzó la victoria formando pareja con el belga Joaquín Gerard, imponiéndose en la final a los holandeses Tom Egbering y Michael Schäffers. Con este, el gallego ya acumula 40 títulos en dobles en su carrera. Kaberzaski continúa con sus buenas sensaciones después de la lesión. El madrileño se llevó el triunfo junto al surcoreano Ho Won Im, superando en la final a los franceses Joffrey Hasiak y Yulem Blagget por 6-2 y 6-3. Por lo tanto, los Juegos Paralímpicos de París están para los dos cada vez más cerca. ¡Vámonos con Pipi, se la juega Pipi de 3! Arranca Espacio BSR. Hoy vamos a ver las mejores imágenes de un fin de semana sin precedentes en la historia de nuestro espacio. Los dos mejores equipos de nuestra comunidad de Madrid levantaron un título y MF Getafe se llevó la primera edición de la Copa BSR España y Club Deportivo Ilunión conquistó de forma brillante su vigésima Copa del Rey en una final épica ante Amiaba Albacete. Comenzamos como nunca, Espacio BSR en la otra de Telemadrid. El equipo más laureado de nuestro país llevaba cuatro años sin levantar el trofeo de campeón. Meses de preparación y focalización en estos tres días apasionantes en Burgos. Ilunión se encargó de abrir los cuartos de final ante Amivel Reyes Gutiérrez. Los amarillos fueron contundentes desde el primer momento y no dieron lugar a la sorpresa. El equipo de Víctor Ramos venció finalmente por 92 a 57. El máximo anotador de Ilunión fue el australiano Bill Latham que anotó 19 puntos. En las semifinales esperaba UCAM Murcia, tercero en liga y que sigue mejorando en su progresión dentro de la mejor liga del mundo. Sin embargo, el equipo madrileño logró el ansiado pase a la final por 94 a 73. Gracias, entre otros factores, a su acierto dentro del perímetro. Sobre todo con el británico Greg Werbarton y el internacional español Ignacio Pincho Ortega. Había llegado el día D y la hora H. Ilunión y Amiá Balbacete reeditaron en el polideportivo el plantío de Burgos la final de hace cinco meses en la Supercopa de España, que en aquella ocasión también se llevó el equipo madrileño. Todo estaba preparado. Ambos equipos sacaron su mejor repertorio de juego y demostraron el potencial que tienen desde el principio, con dos primeros cuartos para cada uno. El primero fue de dominio de Ilunión, muy aguerrido en defensa con Bill Leizam, liderando la faceta reboteadora y con Pincho Ortega destacando en ataque. En el segundo, Amiá se mostró más sólido atrás y dejó todo su bagaje ofensivo al polaco Mateusz Filipski, que al descanso ya había anotado 22 puntos. Tras el tiempo de asueto, Ilunión salió con una marcha más que su rival, al que le hizo daño la alta presión que imprimió a su juego, anotando en esos 10 minutos 24 puntos por sólo 13 de Amiap. Con 12 puntos de ventaja, máxima diferencia de la final, Ilunión afrontó el último cuarto. Pero Amiap, tras esos minutos anteriores de desconcierto, recuperó la confianza a base de puntos y llegó a situarse a cuatro a falta de 19 segundos. Pese a ello, el equipo de Víctor Ramos supo sufrir en defensa y acabó celebrando el triunfo cuatro años después de ganar su última Copa del Rey. El polaco Mateusz Filipski fue el máximo anotador de la final, con la friolera de 41 puntos. Sin embargo, Ignacio Pincho Ortega con 27 puntos y 11 rebotes, fue el mejor de Ilunión y el MVP de la final. El quinteto ideal quedó conformado por el propio Ortega, Greg Werbarton y Dani Stix, por parte del club deportivo Ilunión, y Phil Pratt y Mateusz Filipski, por parte de Amiap Albacete. Con esta nueva Copa de Campeón, Ilunión sigue siendo el equipo más laureado en la historia de esta competición con 20 títulos. Era muy esperada, teníamos muchísimas ganas de que llegue este momento. Tuvimos un partido malo en liga con Albacete, que como he dicho, tiene muchísimo talento y en la que te descuides te puede meter un buen parcial, pero bueno, hemos conseguido la victoria por eso, porque tomamos un puño, atacamos todos juntos y cuando atacamos así nadie nos puede parar. Buah, no es que no puedo decirte, es la mayor sensación de alegría, gratitud. Gracias a los chavales, todos, staff, jugadores, dos meses trabajando para este fin de semana. Y entrenamientos triples, cuádruples, vídeo, reuniones, todo para llegar aquí y ganarla. No puedo estar más contento, esto es la gloria para mí. La competición y ganar es máximo, así que encantado. Además de la sensacional Copa del Rey de Club Deportivo Ilunión, IMF Getafe el sábado se proclamó vencedor de la primera edición de la Copa PSR España, al imponerse a Serviges Burgos en la final disputada en el Polideportivo El Plantío de la Ciudad Castellana. Ambos equipos disputaron un encuentro muy igualado que cayó del lado del conjunto madrileño, que demostró mayor acierto y una dosis más de oficio en los momentos claves del encuentro. Los dos primeros cuartos fueron de una igualdad tremenda, sin que nadie lograra una diferencia lo suficientemente abultada como para ser mella en su rival, como reflejó el 35-32 favorable para Serviges al descanso. La escuadra del sur de la Comunidad de Madrid supo recomponerse en el tercer cuarto y bajo el liderazgo del colombiano Rodrigo Pérez y del español Paco García Aquiles, fue abriendo brechas sin encontrar demasiada oposición en el cuadro burgalés, que comenzó a sufrir físicamente por la poca rotación de su banquillo, con solo ocho jugadores disponibles. En los últimos minutos, con IMF Getafe confiando en su renta, Serviges Burgos aprovechó la ocasión para meter una marcha más y acercarse en el marcador, aupado por el mexicano Efraín Flacco Martínez, que fue el único que sostuvo a su equipo en el Luminoso y que acabó con 47 puntos. Sabíamos que iba a ser un partido complicado, fue contra ellos también, nos enfrentamos el primer partido de Liga y nos lo pusieron complicado, nos remontaron al final del partido y bueno, sabíamos que Flacco tiene un tiro a ocho metros que suele meter, y hemos intentado defenderlo como podido y al final pues por el trabajo lo hemos llevado. Con esto terminamos un espacio BCR épico, con dos títulos para el baloncesto en silla de ruedas madrileño, y Lunion e IMF Getafe siguen haciendo historia para nuestra comunidad de Madrid. En nuestro camino a París seguimos adentrándonos a fondo en la historia de Álvaro Gavilán. Conocíamos su lado como yudoka y hoy vamos a ahondar en su otra función, la comunicación. El ex yudoka español estudió periodismo y siempre le ha apasionado esta profesión. Yo estudié periodismo en la Complutense, pero siempre me gustó mucho la vertiente también y me parecía más fácil de compaginar todo lo que es la comunicación institucional, empresarial y todo eso. Por eso hice un máster y siempre intenté derivar mi carrera a eso y a la discapacidad. Entonces yo mientras entrenaba y estudiaba, pues bueno, compaginaba un poco ahí los horarios y luego he trabajado en varias organizaciones, en departamentos de comunicación. Por ejemplo, justo antes de la medalla mundial iba a hacer la preparación física normalmente por la mañana, pues a las siete y media, ocho, a un gimnasio de estos que abren muy pronto, me iba a trabajar a las nueve y media, diez, trabajaba hasta por la tarde que ya iba a entrenar el judo. Al finalizar su etapa como deportista, se le abrió una puerta, la de ejercer como periodista en el Comité Paralímpico Español. Bueno, toda esa experiencia de haber estado al otro lado, el querer contar ese sacrificio que se hace como deportista, intentar plasmarlo ahora desde ese punto de vista de la comunicación. Y que luego no siempre ese sacrificio es recompensado, porque todo el mundo entrena y al final hay tres medallas y compiten un montón. Pero bueno, aunque no consigas una medalla, si se ve ese sacrificio, ese esfuerzo, creo que es una labor muy bonita. Lleva casi un año al frente del mismo y estará en París 2024, cubriendo los Juegos Paralímpicos. Como trabajadora, intentar hacerlo lo mejor posible para que los Juegos lleguen al máximo número posible de gente, que se vea también cómo es la intrastoria de unos Juegos, cómo es la vida de los deportistas allí. Y luego disfrutar del deporte, porque bueno, este año he estado en un campeonato de Europa y viendo llegar a los compañeros de Trialdón, se me ponían los pelos de punta. Así que no quiero imaginarme lo nervioso que me voy a poner en unos Juegos cuando estoy yendo a compañeros y amigos, que muchos son amigos ya deportistas, y cuando se esté viendo allí jugarse una medalla, es que me pongo nervioso ya solo de verlo, así que no sé si lo voy a pasar bien o tal. Su sueño en la cita, atentos porque no tiene desperdicio. Va a ser una pasada, yo no sé si se me caerá alguna lágrima también allí, viendo a algún amigo conseguir la medalla. Y nada, o sea, pues eso, una pasada ver a un amigo recoger una medalla. Cuando mi compañero Sergio consiguió la medalla en Tokio de plata de Judo, pues saltamos allí en la grada, nos emocionamos y pues eso, es un subidón. Fue Judoca y ahora es periodista, dos caras totalmente opuestas que nos deja la historia de Álvaro y que experimentará en unos Juegos en apenas cinco años. Ver para creer, esto es, la magia del deporte. Que sigan lo máximo posible los Juegos, que el deporte paralímpico es una pasada, que no solo tiene ese, eso que tiene el deporte, ¿no?, de tan espectacular, sino que encima tiene esos valores añadidos de superación y que lo ves y te impresiona y te quedas diciendo, qué pasada. Así que a disfrutar de ello. ¡Gracias!